ok mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el libro las horas de manejo este es el famoso logbook y vamos a tratar hacer este vídeo de manera breve otra que no se extienda mucho para para que es un poco más entendible también vamos a empezar mostrándole a usted lo que es el formato este es el formato de logbook en general este es un formato bilingüe está en inglés y en español por regular los logbooks que venden en las tiendas o en los trackstabs son en inglés en este caso este lo hace la compañía lo manda imprimir la compañía y lo mandó a ser bilingüe de hecho en algunas básculas donde me han revisado les ha gustado el formato y dicen que está muy bien o por el hecho de ser bilingüe así ni a ellos ni a nosotros no se nos hace tan complicado a veces en entenderles un poco bueno vamos a iniciar llenándolo de manera breve no iniciamos por la parte superior izquierda anotando lo que es la fecha empezamos con lo que es el mes noviembre día 21 del año 13 todos de dos dígitos empezando por el mes día y año aquí en el recuadro que sigue nos pide el número de tractor o remolque aquí por lo regular yo costumbro nada más poner el número de unidad que es la 131 esto está correcto cualquier otra cosa que quieran anotar no se puede nada más el número del troque o del remolque cualquiera de las dos es buena el nombre de la empresa matriz el nombre de la compañía en este caso vamos a anotarle contrarias trucking incorporation el domicilio estamos en domicilio en el caso de nosotros que viajamos de méxico hacia eeuu con licencia mexicana tenemos que anotar el domicilio mexicano esto es muy importante anotamos el domicilio de méxico aquí a la derecha donde dice la firma de chofer pues aquí usted le pone su nombre el nombre del co-chofer o co-driver o si van de team como les dicen cuando no tienes co-driver pues nada más se le escribe aquí NONE el número de cartaporte o factura cuando vas cargado no aquí notas el número de la factura y hasta el número del pedimento si lo tienes a la mano no vamos a anotarle ahí este cuadro que dejamos en blanco donde dice el total de millas que manejo hoy esto se llena al último al final del día ya conociste tu recorrido que vas a cerrar la hoja sumas las millas que recorriste en ese día vamos a iniciar con un ejemplo de un viaje cortito para hacerlo simple en la primera línea que no está la regla la primera línea aquí son las horas que estamos fuera de servicio la segunda línea son las horas que estamos en cabina de dormir o en el sleeper bird la tercera línea es manejando driving y la cuarta línea es en servicio pero que no estamos manejando es el on duty es on duty se aplica para cuando está revisando el camión que estás descargando o cargando esperando documentos etcétera etcétera que estás que tienes el camión a la vista o estás arriba del camión pero no está en movimiento está estacionado o sea con este ejemplo vamos a ponerle aquí que iniciamos a trabajar a las seis de la mañana antes de las seis de la mañana nosotros estábamos a ocurrir y a las seis de la mañana le ponemos que nos pusimos on duty marcamos la línea hasta la cuarta para la cuarta columna que es es en servicio on duty vamos a ponerle 15 minutos manejando de ahí me subo a manejar estos 15 minutos poseyó aquí le marco que de 6 aquí donde dice comentarios vamos a ponerle que de 6 a 6 15 yo aquí le le señaló en el apartado de comentarios en qué ciudad estaba estaba en tijuana méxico disculpen la letra pero es por lo poco por lo apresurado pre viaje el pretrip a las 6 15 nos pusimos a manejar y vamos a ponerle que llegamos a las nueve y media de la mañana por el tiempo de fila no que usamos aduanas y vasco y todo llegamos a la nueve y media llegamos a nuestro destino de nueve y media a diez y media en ese lapso vamos a marcarle aquí en comentario nueve y media a diez y media vamos a señalar a señalarle que fue lo que hicimos y en donde aquí vamos a la ciudad de moreno valley california que hicimos aquí descargamos con lori descargamos pero como no nos regresamos exactamente a las nueve y media a las diez y media vamos a ponerle que descansamos vamos a subir aquí a camarote vamos a subir una hora de diez y media a once y media a las once y media no podemos aquí no podemos bajar directo manejar porque porque aquí ya hicimos nuestra revisión en la mañana aquí no debe saber volver a hacer revisión porque marcó aquí en camarote yo tengo que marcar mínimo media hora en camarote o en off duty si yo voy a laborar por más de ocho horas consecutivas es la nueva regla que inició a partir del 2 de julio del 2013 entonces tenemos que marcarle ahí mínimo media hora aquí yo lo estoy marcando una hora ya de regreso vamos a marcarle que hicimos dos horas y media nada más ya para regresar para tijuana ya no había tanto fila ni tanto tráfico llegamos a las dos de la tarde de dos de la tarde a dos y media aquí le voy a poner más no lo pone quince minutos lo pone media hora en esta media hora lo que hicimos fue aquí le marcamos de dos de la tarde a dos y media en esa media hora le marcamos en donde fue y que hicimos llegamos de regreso a tijuana méxico y aquí le ponemos el postre post viaje ya nos fuimos hasta el fue de servicio y hasta las 24 horas de las dos y media aquí cerramos ya nuestro libro del día 21 de noviembre como está marcado aquí del 2013 si se dan cuenta de las seis de la mañana a las dos y media de la tarde que fue la hora que yo cerré el libro aquí a esta hora que marco sur y es la hora que estoy cerrando el libro aquí ya son una dos tres cuatro cinco seis siete son ocho horas y media aquí yo ya pase de las en las ocho horas laboradas por eso es que tengo que marcar el mínimo aquí en camarote o en fuera de servicio mínimo media hora aquí le marcamos una hora marcamos una hora y aquí que hacemos pues sumamos los totales no las de fuera de servicio de todo no aquí marcamos seis horas luego seis y media siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince horas y media marcamos quince horas y media en cabina a dormir marcamos una hora aquí es quince tal vez el uno se puede confundir con la línea pues quince y media aquí es una hora manejando hicimos aquí hicimos una dos dos y media tres y cuarto tres tres cuartos cuatro cinco tres cuartos hicimos cinco horas tres cuartos manejando y en servicio y si aquí hicimos una y media una tres cuartos hicimos una hora tres cuartos hicimos una hora tres cuartos en total aquí en la última perdón aquí no se miraba en la última columna aquí vamos a sumar el total de estas cuatro líneas y nos tiene que dar veinticuatro horas aquí como he dicho fueron quince horas y media una de camarote cinco horas tres cuartos manejando y una hora tres cuartos de on duty aquí son cinco son seis horas son siete horas y media ocho con esta media nueve y quince son veinticuatro aquí en las horas del día de hoy fueron cuantas horas estuve en servicio así como les contamos ahorita desde que inicié hasta que cerré quizás sumar en esta columna que fueron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho horas y media en la línea de aquí de abajo vamos a marcar de dónde iniciamos iniciamos desde Tijuana baja California México y con y fuimos hacia dónde este día a la ciudad de Moreno Valley California qué país Estados Unidos y aquí el total de millas que manejó el día de hoy aquí le cerramos anotándole perdón aquí le cerramos anotándole también es que recorrimos que fueron doscientas son Gracias.